Entra la misma a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares? Mira, estos comerciantes están brutales, escuchen esto, miren esto, miren esto Comfort Con, Comfort Con surge ante la necesidad de crecer profesionalmente Se dieron a la tarea de cambiar el consumo del famoso fried chicken a waffles Marinas las tiras de pechuga, luego empanan y se fríen a la perfección El waffle lo convierten en un cono tipo barquilla Pican las tiras de pechuga en pedacitos y las colocan dentro del cono Con alguna de sus ocho salsas de la casa Están localizados en los trailers de Bayamón, eso es lo nuevo Allá en los trailers de Bayamón Donde pueden encontrar 10 concesionarios de comida, artesanos y música en vivo Operan de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche Búscalo en las redes sociales como Comfort Con PR Así mismo, Comfort Con PR Y quedan allí en el municipio de Bayamón Que está espectacular allí, el alcalde que tiene aquello bien bonito allá Muchachos, eh, oh, oh, oh no Eh, eh, yo voy a una pausa, vengo rápido Este es Puerto Rico gana Puerto Rico gana, Puerto Rico gana Puerto Rico gana, Puerto Rico gana